El gerente general del Banco Nacional de Fomento, Freddy Monge Muñoz, dialogó con Efraín Francisco Pidrum Mamatu, presidente de la organización SHOAR del Ecuador, con el objetivo de conocer el funcionamiento de las economías familiares de 80 comunidades y 4.500 familias en la provincia de Morona, Santiago. Durante la reunión, el dirigente solicitó ayuda para que los pequeños productores de nacionalidad SHOAR puedan ser favorecidos con líneas de crédito que otorga el Banco Nacional de Fomento. En la reunión que he tenido con el economista Freddy Monge, gerente general del Banco Nacional de Fomento, ha sido muy fructífera, hemos llegado a un entendimiento para llevar en cooperación conjuntamente con la Organización SHOAR del Ecuador para asuntos agroproductivos que nosotros como organización hemos expuesto a nuestro gerente, así como al gerente regional. Durante su visita, el economista Monge también dialogó con el licenciado Agustín Huachapa, presidente de la Federación Interprovincial SHOAR en el Cantón Sucúa, con el fin de conocer las necesidades del sector, que agrupa a 120.000 afiliados a nivel interprovincial. Nosotros hemos dado toda la apertura, como Federación SHOAR, con todas las instancias que tenemos que coordinar para llevar acciones de trabajo.